Algunos colombianos creen que uno de los cambios que podría ordenar el nuevo gobierno de Estados Unidos sería el de endurecer aún más los requisitos para otorgar visas. Ya va a ser un poco más complicado sacar la visa debido a las políticas que él ha planteado y los beneficios que le va a brindar como al ciudadano americano. Creo que sí por sus fuertes pronunciamientos en contra de todos los latinos. La visa al fin de cuentas es para una minoría de colombianos pero las regulaciones que pueda implementar podrían afectarnos a todos. No, va a ser más complicado porque los ideales de Donald son muy diferentes a los que tenía digamos que Obama entonces digamos ya empiezan a cambiar varias cosas. Es que él mismo lo manifestó. No latinos, no mexicanos, no árabes quiere una política de estabilidad para los ciudadanos única y exclusivamente norteamericanos. Él dice que los latinos no tenemos por qué entrar a los Estados Unidos. Yo creo que hay graves.